Muy buenas chicos, aquí Wargo, comentando en un desplay de Pokémon Negro, y continuamos con la aventura chicos, ya saben que en la anterior desafiamos aquí, y pues estuvimos explorando aquí, y pues, el equipo creo que estaba hecho un poquito pedazos, pero bueno, sigamos explorando por aquí, a ver si encontramos más cosas, y a ver a donde nos lleva esto, que, aunque ya jugué este juego, no me acuerdo de muchas cosas, otro entrenador. ¿Crees que puedes con la número uno de aquí? ¿Que soy yo? La número uno. Ah, ¿de este camino? Supongo que sí. Veterana, mena, esto será más fuerte que los entrenadores igual. Ni idea. Pero vamos a llegar. Maractus, bueno tenemos un acróbata, muy bonito para ti, danza pétalo, ese es fuerte, y nos puede marear. ¡Uy! ¿El imperio tan fuerte? Pues nada, casi lo derrotan de un golpe. Ven Lampen. Que Lampen ya lo vamos a evolucionar, cuando peleemos contra el siguiente Liris. El Chandelus. Danza pétalo. No nos debería de hacer mucho porque estamos de tipo juego. Es fuerte, es muy fuerte. Pero no resistes a un piratería. Adiós. Y que lo he visto. Más Lampen se vio que el otro, pobre Liris. Vamos a curarlo. Y que estoy a combatiendo. A lo Momola. Lo saco. Sí, vamos a sacarlo, lo curamos, y hacemos un chispa y de seguro se va al suelo a lo Momola. Aunque a lo Momola es de tipo físico. Ya saben que es resistente, muy resistente de tipo físico. Vamos a darle una instrucción y a ver si no nos hace escaldar y nos quema. Y eso hace muy mala suerte, porque escaldar tampoco es que tenga mucha probabilidad de... No, pero fue bajo el agua. Pues nada. Esto es el buceo que es con staff y es muy fuerte de tipo físico. Pero nosotros lo hacemos chispa, que también tiene staff. Y también es muy fuerte de tipo físico. Ya ven que arde, resiste un montón. Le voy a pegar primero porque se para hizo. Esto es muy buena, Cersei. Muy buena. Ya nos tocaba, supongo. Adiós. A lo Momola. Seguirito. Lloramos mucha experiencia. Genial. Cryogonal. Esto es de tipo hielo. Es muy, muy débil de defensas, pero es muy fuerte de ataque. Y perrallo, ¡ostras! No lo resiste, creo. Oh, sí. Creo que y perrallo descansa un turno, ¿no? Así que podemos derrotarlo. Pero ya ven. Tiene muy, pero que muy malas defensas. Pero malísimas. Ya no les recomiendo al Cryogonal para ningún equipo. Pero si ustedes quieren, pues, agárrenlo. Estoy debilito. Y le sacábamos cuatro niveles y miran cuánto nos quitó. Su talento es inteligente. Me ha impresionado. Vale, es ok. No me gusta. A ver. Estoy en mucho más camino. Entonces, sí. Bueno. Volvemos. Vamos a tener que gastar otra poción. En nuestro querido Pokémon, Electro. Porque si no, lo van a ver gritar. Ahí está. Al menos a que suba a nivel 46. Y ahí lo dejamos. Pobrecito. ¿Tenemos repelente? No, ¿verdad? Porque ya todos vamos a ver si queremos. Digo repelente echado, ¿eh? No, aunque no tengamos. Porque por aquí debemos tener unas cuantas. Aquí está. Y. Digamos. Ya saben que no me gusta que me salga ni un Pokémon de... ¿El repelente ha dejado de hacer efecto? What? Pues sí teníamos. Ah, bueno. Ah. Qué buenío. Qué bueno. ¿Este es un Fungus? Sí, estos son Fungus. Ah. Vamos a... Rápido. Ah, no es su evolución. ¿Cómo se llama? Homungus. Homungus. Bueno, pues nada, adiós. No quiero gritar contra ti. Toma otro, Homungus. Ah, qué asco. Ah. No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. A nivel 40, ¿eh? Ojo, ojo. Mi pre-poción. Genial. Las que gastamos aquí. Ja, ja, ja. Me encanta ponerme aquí y ganar a los entrenadores que se dirigen a la calle Victoria. Ah. ¿Que esta es la ruta para la calle Victoria? No sabía. Pues nada. Sigamos derrotando a los de la calle Victoria. Karate Kalito. No sé cómo se pronuncia su nombre. So, creo. Pues nada, so, toma. Ostras, tenía... Tenía el acrábata y no lo hice. Aunque pierde un poquito de fuerza porque tenemos el godo suerte, aún así yo diría que le hacemos más daño que con un chispa. ¡Oh! Golpe crítico. Ojo, no manches. Qué tanta fuerza. No, no, no. Pero esto que... Pues una derrota, amigo. Ja, ja. Vamos. Otro Among Us. Piedra Alba. Esto no sé qué sea. Creo que es para no evolucionar. Ah, por aquí ya no... Otro de clavos. La calle Victoria. Me ayudará a comprobar si estoy cualificado para subir hasta allí. Hmm, supongo. Montañero. Yodo. Yido. Ngurdur. Vamos a ver. Es que el acrábato tiene fuerza pero ya saben que pega más si no tienes nada equipado. Y como tenemos el huevo suerte, pues no pegamos tan fuerte. Yo diría que tal vez hasta pegamos igual. Se va a subir la defensa. Sí. El ataque y la defensa. Pero es más lento que nosotros. Así que chispa y avión. Yo diría que es... Oh, no. No, eh. Ostras, ¿por qué es tonto este Pokémon? Si no me hubiera dado un demolición o un machado o algo así. Electro se le iba a la mitad de la vida. O hasta tal vez lo debilitaba. Pero bueno. Está bien. Electro. Le diría el 45. Genial. Montañero. Envía a Voldor. No, 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 no. Iba a dejarlo. Pero no. Ya subió al 45. No vamos a lanzar en el gimnasio a Electro. Ni a Monín. Ni a... Nada más esos dos porque esos... Este... Oh, no lo cambié. Qué tonto soy. Vamos a usar más a Lampen. Y vamos a usar a... A Gurdus. Porque contra esos es al menos neutro. No es súper eficaz. Avalancha. Esto no nos hace súper eficaz. Pero pues... Es conectar. Así que... Golpe crítico además. Genial. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no un golpe crítico? Ahorita. Siempre ven tan bien. Aunque nosotros lo vemos. Parece que aún es demasiado pronto. ¿Para ti? ¿Sí? No me pudiste derrotar ni un Pokémon. Como les digo. Vamos a entrenar a Lampen. No. A Gurdus. Para ver si evoluciona. Porque yo quiero que evolucione. Ay no. Bueno. Vamos a darle... Esto. Al imán. Sí. Para que haga más daño. Y a Gurdus vamos a darle el huevo suerte. Que debe estar hacia arriba. Ah mira. Una piedra peculiar que hace... Evolucionar a algunos Pokémon. ¿No? Bueno. No sé a quién evoluciona. No nunca la he usado. Así que pues. Bueno. A ver. ¿Otro entrenador? Resulta impresentable que haya sido capaz de llegar a tan lejos. Te voy a entregar esto como muestra de respeto. Piedra noche. Miren aquí nos lo dan otra vez. Pues no teníamos que haber ido hacia allá. Es la piedra de noche. Es un objeto que permite evolucionar a ciertos Pokémon. Por ejemplo. Usa uno con mi Litwix. Al que atrapé en la Torre de los Cielos. Pues ahí nos dice hasta con quién la usó. Así que pues. Rugido. Esto hace que cambien de Pokémon. Está... Bueno. No les diré que está bien. Pero tampoco les diré que está mal. Exploramos todo. A ver. Vamos a ver rápido. 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 Por aquí sí. 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 O así. Nos regresamos ya al principio. Así que bueno. El representante deja hacer efecto. Es que viene entre el emprendedor. Eh oye. Tengo un Pokémon genial. Ya verás. O que no sea muy fuerte. Y que no sea de tipo volado. O psíquico. Penélope. Emprendedora. Guay. Es un... Sousbrot. Sí. Este es de tipo normal tierra. Así que machada. También puya nociva. Pero machada tiene está. Así que machada. Este es para que se cure los... Los estados alterados. Pero bueno. No te dice nada. Adiós. Es muy eficaz. Es que no nos baja la velocidad la machada. De esta manera somos bien lentos. Gurdur. Gialisten. Este es de tipo... Hielo. Como... No. Sí. No. Este es de tipo fantasma agua. Fantasma agua. No. No me acuerdo si el veneno le hace efecto. ¡Ostras! ¡Ay no! Van a darle un montón sus ataques de tipo agua. Y estos... No. Es muy eficaz. ¡Ostras! 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 Bueno. El eléctrico está... Debitado. Así que vamos a sacar a nuestro demonín. Para que también tengamos staff con el agua. Sal muera. Ya sabía. Es muy eficaz, pero no se hace daño. Mmm. Tijera X. A ver. El tipo visto es bueno. No. El movimiento tijera X de demonín ha sido desactivado. ¡Ostras! Bueno. Ok. Miento así. No. No vamos a tener que curarlo. Curate a demonín. Chale. Tendría que haber ido a curar a mis Pokémon. Además, yo pensé que era uno de tipo hielo, pero... Por su nombre es Gellicent. Yo dije. No sé si te pegaron. Ataque especial subió. Defensa del objetivo enemigo subido. Ataque especial subió. Defensa... ¡Ostras! Le subió a todo le subió. ¿Tienes a sober agua? No creo. Ah. No. Tenía maldición o algo así. Ahora me va a pegar más fuerte. Acuacola. Está lloviendo. Así que tenemos staff. La lluvia. Más. Ha dejado de llover. A ver si le da a Coca-Cola. Es que no me gusta porque... Puede fallar muy fácilmente. Coca-Cola y adiós. ¡Ostras! Este nos lo puso difícil. Porque nuestro tipo eléctrico estaba debilitado. Por eso casi siempre deben de llevar sus Pokémon curados, chicos. Me rindo. Pues nada. Y además saberse los nombres de los Pokémon. Porque si hubiera sacado a Herdy o a él antes... Pues no hubiera pasado eso. A ver. No me sale. Uf. Oh, oh. Bueno. Está bien, supongo. He visto muchos entrenadores. Y Tomet admite la fortaleza de los mejores. Pues ok. Gracias. Pero no decepcionarte, amigo. Veterano Oli. ¡Ostras! Aquí solamente hay poderosos entrenadores. Ah. Pero tiene aún... Vertix. Burdur con un Machada. Le dice adiós. Adiós. Un Machadita. Adiós. Supongo. Sí, sí, sí. Aunque también tiene defensa él. Pero pues... Nosotros tenemos más ataques. Y más vigentes. 46. A ver si evoluciona el 45 o al... Es que no sé si el 45... Que diga al 50 o al 60. Esca. Escaval. Y eres de tipo acero. Bicho. Al tipo bicho no le hacemos nada. Pero al tipo acero le hacemos super eficaz. Así que Machada debería de ser neutro, ¿no? Sí. Es neutro. Cabezazo. Hierro. Eso no nos debe de hacer mucho. No nos debe de hacer mucho. Y nos baja más de la mitad. Eso puede ser retroceder. Así que... Bueno. No. No nos debe de hacer. Eso es por intercambio. Así que pues... Tampoco... Es fuerte. Vieron cuánto nos bajó. Y eso que tenemos buena defensa. 6. 6. 6. Ay, no sé quién es. Vamos a sacar a Stone Plant. Porque no creo que sea de tipo lucha. Creo que es de uno de los monitos. Pero no estoy seguro. 6. 7. Ah, no. Es el de tipo... Es el de tipo planta agua. Pues nada. Fuerza. Y ahorita le hacemos Giga Impacto. Bueno. Con otro... Demolición. ¡Ostras! Cabrón. Tiene mucho ataque especial este. ¿Qué pasas, eh? Giga Impacto. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Segrito! Veterano. Sí, es todo como lo había... Percibido. A veces se me atoran las palabras. ¿Cómo está nuestro patrimonio? Están demasiado tocados. Demasiado demasiado. Vamos a ir a correr rápido y volvemos a ver. Si nos queda algo por ver, claro. Si no, pues ya nos vamos, supongo, al gimnasio. Pero ya les digo, cuando vayamos a... Oh, ya cambió la estación a Otoño. Genial, supongo. Ya saben que exploramos en el otro episodio toda esta ciudad, así que pues... Nada más había peleas y creo que nos regalaron algo, pero... Si quieren saber, pues vayan al anterior episodio. Lo que creo es que no... Vamos a hacerlo esto rápido porque ya sabemos que nada más esto... Y ya. Vamos a ver si el vendedor de aquí nos regala unas pocioncitas. Que diga, ¿nos vende algo más? No. Creo que ya de hecho lo había visto. Pero no me acuerdo. Pues vamos a explorar esa zona. A ver si hay más entrenadores para que nuestro Gurdur suba. Quiero que ya sea con Keldur. Pero no quiere él. No quiere. Vamos a ver. Ruta D. Ah, esto es para ir a... A la calle Victoria, a la ruta D. No sabía. ¿Qué? ¿Aquí se acaba? ¿En serio? ¿De la calle Victoria entonces? ¿Podemos entrenar aquí? Porque si se puede, entreno. ¿No puedo usar la vez aquí? No. Pues nada. Alto. Quien no demuestre su valor no atravesará esta puerta. La llave que abre esta puerta es la medalla trío. Ah. Pues supongo que nos van a abrir todas las puertas cuando tengamos todas las medallas. Tú que posees la medalla trío, pasa y acepta el desafío. Me falta una medalla chico. Así que no tengo todas. Vamos a ir por la última medalla. Y... Quiero entrenar a Gurdur para ver cuándo evoluciona, pero... Sinceramente, Lampet me gusta más. Y además Lampet lo puede evolucionar cuando yo quiera. Así que... Creo que voy a entrenar a Lampet. Sí, sí, sí. Es una buena idea. Con los entrenadores que estén ahí adentro. Supongo que hay entrenadores ahí adentro. Esto no. Este. Quítalo. Y por si las dudas vamos a darle los objetos... Que los hacen más fuertes. Como sería este pañuelo este. Pañuelo a Seda. Ah, Krokoro... Le vamos a dar... Como no tiene... Ningún ataque de tipo... Sienienzo, vamos a darle de tipo tierra. Y a Gurdur no tengo para que mejore su ataque de tipo... De tipo lucha. Ah. No tengo nada para él. Lo mejor que tengo es el casco dentado, de hecho. Para él. O el de crítico. Ah, el mineral evolutivo. Sí, cierto. Se lo había olvidado. Gurdur todavía no evoluciona la última. A ti te voy a poner el agua mística. Le pondría la cinta de espíritu. Pero es para... Los... Los... Movimientos que te den... Súper eficaz. Y Gurdur no tiene... Bueno, contra el tipo... Dragón no es súper eficaz. Ninguno de los ropes que tiene. Así que pues... Sería tontería. Vamos a ponerle huevo suerte. Y cuando estemos frente al... Al líder. Vamos a ponerle el hechizo. Para que le suba los ataques de tipo... Fantasma. Ya saben que tiene bola sombra. Dame una agüita. Te doy la bienvenida al mayor desafío. El lugar donde se reúnen los más fuertes de todo Tessalia es... El financiero de Ciudad Kaolini. Antes de nada, por favor, acepta esto de agua fresca. Muchas gracias, señor mayor. Voy a explicarte brevemente cómo funciona el gimnasio Kaoli. Las pasarelas de este gimnasio representan... El lomo, el cuello y la cabeza de dos dragones. Puedes cambiar la dirección a las... Pasarles pulsando... No. Puedes cambiar la dirección de las pasarelas pulsando los interruptores. Que verás en los brazos de los dragones. Presta mucha atención al movimiento de sus cuellos. No sé si lo escuchan, chicos, pero está pasando un heladero. Que aquí no pasa en heladeros. Pero es ponerme a grabar y... Pasa el de Labón, el del Herrero, el del Cloro, el de la basura, todo. En el gimnasio de Ciudad Kaolini, donde se entrena Pokémon de tipo dragón, hay que abrir camino por sí mismo. Hasta llegar a su duro líder. Pero bueno, como en los videojuegos, yo tengo mala suerte también en la vida. Pero bueno. Entrenador guay. Quintín. Quintín, ¿sí? Práctil. Oh, ya ven que están a nivel... Están a nivel para el Kayuno. El líder a qué nivel los tiene. A ver. Mopa. ¿Eso hace que no pueda repetir dos veces el ataque? Creo que sí, eh. O que no me pueda subir las características. Oh, casi lo meto en un golpe. Garra al dragón. A ver, ¿él me vence en un golpe? No creo. Oh. Pues casi, eh. Estamos ahí a la paz. No, y lo bueno es que tenemos demasiadas pociones como para que eso nos afecte. Pero bueno. Está bien, supongo. Seguro que tú podrás abrirte camino sin problema. Hasta los pudiéramos derrotar fácil si lo evolucionamos ya, pero... Ya les digo que quiero que suba niveles. Y ya saben que si evolucionan suben niveles, sí, pero suben más difícilmente los niveles. Aquí hay otro entrenador, así que vamos a curarlo. Mmm, aquí están. Y lo curamos. ¿Por qué? Porque quiero entrenarlo. Al menos hasta el 48. Te enseñaré cómo llegar hasta lo más alto si me vencé. No, chica. A mí me gusta partirme un poquito la cabeza. Así que no, gracias. Trabajo guay es main. Deino. ¡Ostras, es cierto los Deino! Si nos sacan un Deino, podemos sacar a... A este... A este... Gurdur, creo. A ver, vamos a probarlo. Porque Deino es de tipo siniestro dragón. Y yo supongo que... A los tipo dragón... Aunque no sea... Aunque sea la mitad. Yo supongo que Gurdur le puede hacer súper eficaz, ¿no? A ver. Triturar. No es eficaz otra Gurdur. A ver, Gurdito. Machada. Sí, es súper eficaz. Eso lo quería comprobar. Se ha debilitado. Hasta Samurai, porque también tiene... Uno de tipo bicho. Has ganado. ¡Wow! Me has ganado. Pues claro, chicas. ¿Por aquí o por acá? Pues por aquí no hay nada. Así que debe de ser por acá. Supongo que tenemos que ir por allá. Sí. A ver. Corre, corre, corre. Y aquí hay otro entrenador. Nos tocó... No, no, nos tocó al otro. Vamos a ver. ¿Ya has comprendido cómo se mueven las cabezas de dragón? No, apenas la moví una, pero bueno. ¿Soy de aprendizaje rápido? Entrao guay. José. No, no es cierto. Soy de aprendizaje lento. Otro frágil. Como estamos los dos a nivel normal... Bueno, a nivel normal. A la evolución normal. A la mitad. Pues yo supongo que... Cuando mi Lampe devolucione a Chandler y él sea un... Un... Haxorus. También me va a quitar casi toda la vida de un golpe. Así que... Por eso quiero subirlo, al menos a nivel... Si me da un golpe crítico, me mata. Si yo le doy un golpe crítico, también lo mato, pero... Lo bueno es que... No, de hecho él es más de dos que yo, ¿eh? Y le saco seis niveles. Así que al otro... A su evolución tampoco. Otro frágil. Pues... Como está medio debilizado, vamos a atacar a Gurdjie. Lo malo es que no vi a quién es ineficaz, el tipo dragón. Supongo que tendrá ineficaz. Miren, vamos a hacerle machada, a ver si le da... Este... ¿Cómo se llama? Si lo hace... Este... Normal, ataque normal. O si es ineficaz. Pues sí, es ataque normal. Qué mal que no tenemos... Un potenciador de ataque... Para nuestro Gurdjie. Ya ves. Resiste un montón Gurdjie. Si fuera con Keldurj. Sería genial. Pero es que... Tienes fuerza, pero eso no basta para... Llegar el cuello del dragón. Lo malo es que... Sí tiene mucha, mucha fuerza. Y mucha, mucha defensa, pero... No es su última evolución. Aún así, si se me pone difícil y me ganan a Lampet... Voy a sacar a Gurdjus. Hasta creo que lo voy a sacar de primera. Porque ya saben que el primer... Este... Pokémon que saca nunca esté más fuerte. Voy a esperarme a Lampet para que saque al Pokémon más fuerte. Bueno, a Chandler. Y pues ahí sacamos a Chandler. Que supongo que va a ser un... Haxoros o un... O uno de los... O un Drudigon. Disfruta simplemente estando con tus Pokémon... O necesitas que sean... Fuertes para poder ser felices. Revelarme qué tipo de persona eres. O sea, a mí me gustaban cuando eran chiquitos. Más que cuando son grandes, pero... Pero supongo que también no es tan bonitas. De grandes. De nada, guay. Tenía. Fractori. Nada. Y este es nivel 41. Así que la sacaba un nivel. Bueno. Rompemoldes. Esto hace que suba a su velocidad, tío. Danza Dragon. Ostras. Esto sube su ataque a su velocidad. A ver. A ver. Subió una de su velocidad. Ah. Un golpe crítico. Genial. Ay. Cómo quiero a Lampet. Y sube a nivel 47. Muy bonito Lampet. Un nivel más. Lampet. Y... Te evoluciona. Parece que eres feliz solo con este... Estar con tu equipo Pokémon. Pues claro, chica. Aunque sea Lampet. Yo lo quiero y lo respeto mucho. Pero si fuera Chandelure. Me gustaría más. Espero hacerlo bien. Porque no quiero hacerlo... Más de... Dos veces. Porque ya saben que vamos a regresarnos. Claro. Por aquí no podemos ir. Por aquí supongo que no podemos ir a ningún lado. No. Tenemos que regresarnos. Ok. Otro... Entrenador. Me alegra de verte. Mi más cordial bienvenida. Aunque... No voy a ponerte los de nada fácil. Ok. ¿Qué te has creído? No, no. 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 ¿Cómo era eso? Ah, este Drugi con Ben. Este ya no evoluciona. Pero es muy fuerte. Y además tiene piel tosca. Ojalá que no me lo saquen de primero porque si lo sacan de primero y tengo que pegar con Gurdur, ya saben que Gurdur pega físico y la piel tosca. Eh... Saco humbrío. Ostras. Esto nos va a hacer daño. Ostras. Casi nos derrotan. Con la sombra y adiós. 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 Adiós a ver. Te he visto. Has ganado a Vesperando Calixto. Ay. Me duele lo más hondo del corazón. Pues ok. Te está dando un paro. Sigamos, sigamos. Por aquí. No. Creo que este ya era lo último. Ya saben que en los gimnasios siempre nada más hay dos. O que diga, tres o cuatro entrenadores. Más, no. Aunque parece que no. No va al líder. Este líder me gusta porque está bien cachas. Muy, muy fuertote. No me importa tirar las pociones con mi Ganderur porque... De esta manera es para que las voy a utilizarse, ¿no? Vamos, sigamos y vamos. Por aquí. Y aquí hay otro entrenador. ¿Eres entrenador? Eh, tú déjame comprobar hasta qué punto con este de a tu equipo Pokémon. Pues sí, es un entrenador. No, creo que ya hemos convertido con cinco, ¿no? ¿Con este de a tu equipo? Entraron, guay, lo nato. Ah, ¿en serio? Es que no le puedo hacer nada a él porque es tipo dragón y siniestro. Y... Candelure es tipo fuego... Fuego fantasma. El fantasma no le afecta al siniestro. Y el fuego le afecta demasiado poquito al dragón. Así que nos hace encontrar muy, muy, pero que muy grandotos. Dale, machada en toda la cabeza. Machada. Adiós. Es muy eficaz. Bajó. Y se debilitó. Ah, miren. Gurdo va a subir a 47. ¿No creo que evolucione? No. Braxur. Cambiar. Está toda la vida, así que no nos debería de ganar. A ver. Además está a un nivel más bajo de los con los que nos hemos enfrentado. Así que tal vez lo debemos de derrotar con un bola sombra. Tal vez. Muy probable. No. Dale. Danza dragón. Tal vez tenga nuestra misma velocidad. Ah, da igual. Garra dragón. Ostras, pues sí, tiene nuestra misma velocidad. Oh, oh. No, casi nos derrota. Ya vieron que este Pokémon es súper fuerte. Súper fuerte. Y no es la última evolución. Tampoco nosotros, pero... Pero bueno, ya vieron. Drudigol. Como creo que es el último Pokémon... Que démono. Pero vamos a cambiar. Por Gurdo. Que tiene más vida. Y así probamos si este tiene fieltoxca. Ostras. Ah, no. Que siquiera danza dragón. Yo no. Machada. Adiós. No. Sí. No. Casi. Fieltoxca, sí. Desquite. Desquite. Ostras, desquite. Ah, lo que dice es Gurdur. Ostras, los porros mosquitos. Estos vientos gordos. Estos vientos gordos. Interfección. Pero ya ven. Este es un combo demasiado... Bueno. De hecho un combo, pero guarro, guarro, guarro. Es... Que tengas un Pokémon con piel tosca. Además le pongas el casco alentado. Y además... Este... Le... Le... Captures con esta... En defensa. O sea, esto es... Ya ser... La persona más mala del mundo. Se usa... Creo que mucho en el competitivo eso. Pero no estoy seguro. Vamos a ver si hay... Es muy capaz de extraer el potencial de otro tipo Pokémon. Ya lo sé, amigo. Vamos a ver si hay otro entrenador. Y si sí, pues curamos otra vez a Liquid. Pero ya le voy a evolucionar, claro. Porque ya quiero a mi... Ah, si hay otro entrenador. Pues nada. A evolucionar. Evolución... Digimonza. Ah, no, ¿verdad? Esa es otra cosa. Por aquí no. A ver. Que tenemos dos piedras más. Que había leído así que nos la daban por el camino. Pero no pensé que nos la daban antes de pasarnos la liga. Pues nada, aquí está. ¡Lamper está evolucionando! ¡Tun, tun, 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 tun! ¡Jeje! Este es uno de mis Pokémon favoritos. De tipo fantasma, digo. De tipo fuego creo que es el que más me gusta porque es de tipo fantasma. Pero de tipo fantasma el que más me gusta es Gengar. ¡Handelus! Genial. Vamos a curarlo porque ahí vimos que hay otra entrenadora, así que... Con la leche, Mumu. Vamos a darle dos leches, Mumu. Ah, pues con una es más que suficiente, así que bueno. Ay, esto es para adelante todo. Camino, sí. Contra ti ya peleamos, ¿no? Sí. ¿What? Me equivoqué de camino. ¿No le movimos apenas el cuello a este dragón? Creo que estoy dando vueltas, ¿verdad? O tal vez tengo que ir por aquí. Creo que contra esta me hemos echado. Me pregunto cómo será tu estilo al combatir. Pues mi estilo es... La fuerza bruta. Casi, casi siempre. Intenador guay, Yooka. Deino. ¿Otra Deino, en serio? Tengo que enseñarle un movimiento de ataque especial... Que sea eficaz contra Deino. Pero, pues... No sé qué. De seguro el líder nos va a sacar la evolución de este. Y tal vez la final. Porque este tiene tres evoluciones. Y este es el Pokémon más fuerte, creo que de esta generación. ¿Avibat puso? ¿Un ataque? ¿Ataque especial? Sí. ¿Avibat? Machada y adiós. Deino. Adiós, Deinito bonito. También lo quería atrapar, pero no sé dónde se atrapa. Creo que se atrapa después de pasarte la liga. Drudigon. Pues nada. Contra Drudigon no vamos a sacar a un atacante físico. Porque ya vieron que tiene piel tosca. Vamos a sacar a nuestro querido Chandelure. Drudigon. Creo que va a sacar de primero a San Drudigon el líder. Aún así, yo les digo. Yo no voy a sacar a Chandelure de primero. Voy a sacar a... A este... Drudor. Ostras. Si hubiéramos tenido... Jeje. El que hace que pongamos más fuerte por... Con ataques de tipo fantasma. Lo hubiéramos vencido de un golpe. Si tiene 41, ¿no? No, 40. Muy bueno. Ganamos. Ganado. Es fantástico. Genial. Supongo. A ver. Por favor que ya no haya más entrenadores. Que ya no quiero gastar tantas posiciones. No es que... No es que esté ahorrando, pero... También se está haciendo muy largo el capítulo, chicos. Quiero vencer al líder. Lo vamos a vencer en este. Pero... No pensé que hubiera tantos entrenadores. Dicen que es el más difícil, pero... En serio. Son demasiados, ¿no? Contra este luchamos, ¿verdad? Sí. Son demasiados, demasiados. Corre, corre, corre. No parece que los otros otros otros. Oh... Pues nada. Vamos a curarlo. Que me espanto. Jeje. Lo curo para que no lo eviten. Porque quiero que suba él. Nada. A ver si este es el último. Llevamos combatiendo desde hace más de 10 años. Vamos a enseñarte lo que significa ser veterana. Pues yo no le daré tanto. Llevaré como 3 años jugando Pokémon. Jeje. Pero no tanto. Veterana King. Praxur. A ver, ya evolucionamos. Y es de nivel 40. Deberíamos... Y además subimos 2 niveles. Deberíamos derrotarlo con un bola sombra. ¿No? A ver, Praxur. ¿Sí? Adiós, Praxur. Praxur. Otro Praxur. ¿En serio? ¿Cuánto tiempo dijo que tenía? Y apenas tiene 2 Praxur. Ya debería tener un Haxorus, ¿no? Al menos 1. No digo los 2, pero al menos 1, sí. ¿Se ha dedicado? Perdón, chicos. No puede contenerlo. 49. Genial. ¿Has vencido? Está claro que el tiempo no lo es todo. Pues claro que no, chicas. Bueno, de hecho, sí. Pero, pues, depende en qué lo malgaste. ¿Es por aquí o por allá? ¿Con tarquilla peleé? ¿Sí? Supongo que será por el otro lado. Si no, pues, daremos la vuelta. Ay, pues, sí. Genial. Pero, vámonos. Vamos a curar nuestros queridos Pokémon. Por aquí, ¿no? Oh, oh. Creo que ya la ligamos. A ver. A ver, un poquito más rapidito. No, creo que... Creo que lo debemos de dejar así. Y la cosa verde que está atrás del líder. Este... Nos va a teletransportar hasta... Hasta el gimnasio. Bueno, hasta la salida. Vamos a ver. Por favor. Ya se nos está alargando demasiado el capítulo. También no quiero pelear contra ti, señor. Que mis Pokémon están demasiado débiles. Y bueno, chicos, ya estamos aquí. Después de otra vez hacerme todo el puzzle, vamos a pelear contra el líder. ¿Están preparados? Porque yo no. Vamos allá. Has venido. Perfecto. Yo soy Lirio. Cider del gimnasio de Ciudad Caoli. Como alcalde, estoy comprometido con el desarrollo de la ciudad. Como entrenador, únicamente persigo la fuerza. Y ahora mismo quiero ver... Ah, a una joven promesa como tú. Con un futuro prometedor. Espero que seas capaz de mostrarme cómo lo has hecho. Cómo lo ha hecho y... Perdón. Saqué eso porque no le puse el... No le puse el hechizo para que me tira más con sus ataques de tipo mágico. Que diga, de tipo fantasma. Nostro, Chandler. Oh, y también tengo a Chandler primero. Como quería hacer esto rápido porque ya se nos estaba yendo de tiempo, pues... Aquí el fight. Pues nada. A ver si lo debatamos de un golpe. Muy bien. Muy bien, Chandler. Muy, muy, muy bien. Iba a sacar a Gurdler de primera, pero bueno. Trudigon. Este ya saben que tiene... Tiene piel tosca y además tiene un ataque... Fuerte contra nosotros. Si hubiera puesto el hechizo, Chandler se hubiera russeado, pero russeado de mala gana. No. Este está más a nivel. No, es súper eficaz. No me esperaba esto. Eres un rival duro de pelar. Claro, chico. Voy a la sombra. Y entonces con Gurdler supongo que nos pasaremos el otro. Lo intentaré. Si veo que no puedo mucho, pues... Axor, sí sabía que iba a ser una última evolución. Es que Gurdler no tiene su última evolución. Y eso es lo malo. Y tampoco tiene una cinta que le ayude a los ataques de tipo físico. ¿Qué? Ha llegado la hora de la verdad. Me hierve la sangre. Machada. Danza dragón. ¡Ostras! Me sube la velocidad y la ataque. Tal vez tenía que haberle puesto a Gurdler. Avivar. Machada. ¿Me quita la mitad de la vida? ¡Ostras! Nosotros Machada lo derrotamos. Si nos da crítico, nos derrota. Y ese puede dar crítico. Fuchillada. ¡Oh! Machada. ¡Adiós! Axor. Es una última evolución. Sí que le sacamos tres niveles. Pero es una última evolución contra una segunda evolución. Imagínense qué tan fuerte va a ser este Konkendur. Has ganado. Qué sensación tan ardiente y desagradora. No puedo expresar lo que siento. Creo que decía. Espléndido. Agradezco mucho haberte conocido y haber combatido contigo. Combatido contigo. Ok. Pues ya. La última vedalla. En el próximo capítulo nos dirigiremos a... La Calle Victoria. Y a la Liga Pokémon. A ver si evoluciona antes nuestro Gurdura con Keldur. Leyenda de Manos de Lirio. Medalla Leyenda. Mmm. Veo que has conseguido todas las medidas de Tecelia. Ahora todos los Pokémon te obedecerán sin necesitar. Lígate de esto también. Es una de mis CMT favoritas. Se llama Cola Dragón. Ah. Me lo hubieras dado antes Campeón. Pero bueno. Cola Dragón causa daño al rival y el impulso devolverá a este a su Poké Ball. Lo que significa que obligará a tu componente a cambiar de Pokémon. Quiero pedirte un favor. Quiero que sigas a Mirto hasta la Liga Pokémon. Para ello. Tenerás que salir de la ciudad. Atravesar la Ruta 10. Encontrar la Liga Pokémon. Nada más cruzar en la Calle Victoria. Sé muy bien lo fuerte que es Mirto. Pero la Fuerza de N parecerá inagotable. Inagotable. No es justo porque él tiene un Pokémon de tipo Legendario Dragón. Y creo que también es Celéctrico. Oh. Ya lo quería dejar ahí. Sí, pero bueno. Por favor. Hola. ¿Qué tal Lirio? Está como un roble. Ah que sí. Sí, está bien fuerte el señor. Precisamente venía a explicarte cómo invocar a Legendario Ressirant. Podría haberte lo dicho por el videovisor. Pero lo prefiero así. Bueno. La conclusión es que todavía no lo sé. ¿En serio? Seguramente el Pokémon despertará cuando reconozca a alguien digno. Cambiando de tema. Esto sí que es importante. Has reunido las 8 medallas de gimnasio de... Gimnasio de Tesselia. ¿Verdad? Tienes que haberte hecho muy fuerte. Tú no lo verás. Pero has cambiado mucho desde que saliste de Puebla Arcilla. Bueno. Y ahora que ya has terminado tu recorrido por los gimnasios. Te preguntarás a dónde puedo ir. Pues ya te lo mostraré. Pero si ya fui y derroté a los entrenadores de ahí. Ya sé que te voy a ir por ahí. Pero bueno. Supongo que para los nuevos es esto. Está bien, supongo. Entra por este acceso y entrarás a la ruta 10. Llegarás al punto de control de medallas. Sigue todo recto y cruzarás la calle Victoria hasta llegar a la liga Pokémon. Me he acordado de cuando te guía el centro Pokémon de Pueblo Terracota. Oye, Wargo. ¿Te arrepientes de haber partido de viaje con tu equipo con tus Pokémon? ¿Te arrepientes de haber partido de viaje con tu Pokémon? Pues no. Gracias. No podría haberme dado una mejor respuesta. Yo también me siento muy feliz de haber regalado vuestros Pokémon. Así ha nacido una nueva y hermosa amistad entre humanos y tu Pokémon. Wargo. Te regalo esto. ¿Master Ball? Bueno, bueno, bueno. Es una Master Ball. Con ella podrás atrapar siempre y a cualquier Pokémon. Es lo único que puedes hacer para ayudarte. Pero Wargo. Pase lo que pase, avanza sin vacilar junto a tus Pokémon. Hasta la vista. Ok. Pues supongo que vamos a capturar a Recieran porque si no, no nos la hubieran dado. No nos la hubieran dado. Esperen. Aquí ya lo vamos a ir dejando, chicos. Que se nos da muchísimo de tiempo. Espero que les haya gustado. Ya saben, like, compartan, suscríbanse. Seguro por hoy. Y hasta otra. Adiós, chicos. Adiós, adiós.